Encontramos la verja abierta y un estrecho sendero nos conduce hasta la casa. Parece que quiere que descubramos su historia. Nos remontamos hasta el año 97, cuando por motivos que desconocemos, fue deshabitada y no abandonada, puesto que estuvo en venta hasta el año 2004. Después de eso, empezó a caer en el olvido y el abandono. Poco es lo que sabemos, pero deducimos que la última persona que la habitó fue una mujer mayor, debido a la ropa que encontramos. ¿Palleció? ¿Desapareció? Son solo hipótesis para intentar comprender lo incomprensible. ¿Cómo alguien puede abandonar su hogar? Mira, por aquí está abierto. Tiene buena pinta Vale, hay escaleras Parece que se queda en la casa No tengamos que bordear Sí, estamos dentro Vamos a empezar a grabar por el piso de arriba Que como la gran mayoría de estas casas Lo usaban para almacenar cosas Fijaos todos los libros Ya está, ¿no te aparece? Súper antigua Voy a encender el foco Mira, ese armario está lleno de cosas El suelo aquí está un poco delicado Así que vamos a ir con cuidado Para uso externo Vamos a esta habitación Que parece que era una sala de juego Con el tapete verde de la mesa Aquí tenemos cartones de bingo 1893 Las formas de regimiento matrimonial Más cartuchos Parecen revistas de música Miss Portugal 1971 971 Y ahí tenemos un lavamanos Y aquí tenemos el último cuarto del piso de arriba Pero no hay gran cosa Así que vamos a bajar Que os muestro el piso de abajo Estamos en el segundo piso Ya iremos entrando A los cuartos que hay aquí Aquí tenían lo que creemos que era el comedor Fijaos en la lámpara Qué chula Cuaderno diario 1939 89 Acuarelas para pintar Aquí lo han tirado todo al suelo 1969 Madre mía Lo que han hecho aquí Fijaos en la tele Creo que era de las primeras a color Y se ve bastante bien conservada La verdad que no hay muchos objetos personales en esta casa Quedan algunos Pero tampoco tantos Aunque no se lo llevaron todo Yo creo que gran parte de sus pertenencias Sí que se las llevaron Desde aquí os puedo mostrar un poco Todo el jardín Nosotros hemos entrado por aquí Y todos estos ya lo hemos comprobado Y no hay gran cosa Y eso que se ve ahí Es el pozo Pero está cerrado y no se puede abrir Fijaos en Esta parte tan curiosa Y es que las llaves Están puestas ¿Veis? Y fijaos las plantas Como si han devorado la puerta No la puedo ni abrir Porque la están sujetando Menos mal que no se quedó la puerta abierta Si no se hubieran metido ya en todo este salón Y ahora ya pasamos A la cocina Tenían una cocina enorme Imagino que esta sería la despensa Aquí El suelo está bastante mal Como veis aquí se acumula el agua Y tenían un pequeño lavamanos ahí Ahí también guardaban cosas A ver si encontrábamos algún alimento Que nos dijera la fecha de caducidad Para hacernos una idea del año de abandono Fijaos en Esto parece una lámpara No tengo muy claro lo que es esto Creo que es una lámpara Pero no estoy seguro Esto se ha mantenido bastante bien Parece que el armario ha estado cerrado Durante este tiempo Mira, nata pasteurizada Consumir antes 1990 Ya tenemos una fecha Más o menos Para hacernos a la idea De los años que lleva esta abandonada Que sería aproximadamente Unos 30 años Unos 30 años En que aquí nadie Viviera Y aún así Conserva muchísimas de sus cosas Fijaos en las plantas Y aquí hay Filtraciones del piso de arriba Nos dirigimos a alguna de las habitaciones Que hemos entrado por aquí al salón Le hemos dado toda la vuelta por detrás Hasta llegar a la cocina Y aquí ahora tenemos tres habitaciones Esta, la humedad Ha hecho estragos en ella Por lo que no vamos a poder recorrer En toda la estancia Pero toda esta parte de aquí Sí Fijaos en la plancha Mirad la linterna Estas se abrían Pero está súper exilada Ya no se puede abrir Qué chulada El cajón Tampoco creo yo Ah pues mira Sí Un ventilador pequeñito A pilas Fijaos en la pedazo de cama Que tenían aquí Mirad este que pensaba que era un cuarto Pero no es un cuarto Sino que lo utilizaban para Guardar cosas Porque además también tienen aquí Una nevera Y es demasiado pequeño para meter una cama Y vamos al último cuarto De esta De este piso Y es de los que mejor se conserva Por no decir el mejor Fijaos en ese pedazo de armario Parece el armario de Narnia Y va a juego con la cama Porque tiene el mismo adorno Tiene el mismo adorno Fijaos en el cabecero Y los detalles que tiene En las patas El mismo detalle que tiene El nobre Fijaos Podría ser el El dueño de la casa O uno de los dueños Vamos a mirar En el armario Aunque no se puede abrir Porque está la puerta Partida Tanto arriba Como abajo Pero aún queda algo de ropa Vamos al piso de abajo Que también está muy chulo Y tiene una puerta Impresionante Con unos cristales de colores Muy bonitos Así que vamos para abajo Fijaos en la puerta Que os decía Y el piso abajo Bastante pequeño Tiene el recibidor este Y dos cuartos Que ahora os voy a ir a mostrar Pero era bastante bonita La entrada Fijaos en este cuarto Que decadencia La humedad Está haciendo estragos En esta casa Se la va a comer Por completo Se la acabará La acabará tirando Fijaos en el lavamanos Se ha venido abajo Por el peso del mármol En 1959 Algodón yodado, fijaos aquí que tenían un diván en el cuarto. En este cuarto hay bastante poca cosa, solo está este mueble, que guarda algunos periódicos. Imagino que serán también de los años 70, sí, del 76. Mirar el hacha que había detrás de la puerta, tremenda hacha. Ahora os voy a mostrar por donde hemos entrado, que es el granero. Y fijaos que aquí tiene varias sierras. Y algo que nos ha llamado la atención son las escaleras de la casa, que son estas de aquí, que no tienen ninguna viga de apoyo aquí. Que suelen tener alguna viga de apoyo aquí, para darle más estabilidad a la estructura. Pero en este caso la construyeron de tal forma que no le hizo falta. Y la escalera parece estable. Todas las botellas de vidno que tenía aquí. Y poca cosa más hay por aquí, la verdad. Ya estamos acabando el vídeo. Aquí tenía más botellas. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y si es así, darle a like y nos vemos en el siguiente sitio. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!